Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí trato de hacer recetas bien bajitas en carbohidratos. Ahorita voy a preparar una gelatina de fresas con crema. Tomé la versión original, la versión receta de mi madre y traté de incorporarla a cosas que ahora yo puedo consumir. Si contiene lácteos, si contiene crema, si contiene yogurt, pero es lo más bajito en carbohidratos que pude hacer esta receta. No es para todos los días antes de que me vayan a empezar a decir que tiene muchas calorías o que tiene mucha crema. Amigos, es fresas con crema. Vámonos a la receta. Una de las razones, amigos, que esta gelatina no duró ocho días en el refri a mi esposo y a mí fue que no le eché las fresas crudas. Voy a cocinar las fresas. Voy a hacer un tipo mermelada para luego incorporarlo a los demás ingredientes y con esto pues me voy a sentir más cómoda de que me vaya a durar la gelatina más tiempo en el refrigerador. Si ustedes lo van a hacer para compartir con su familia pueden ponerle las fresas crudas. En mi caso yo voy a hacer una mermelada y vámonos con la mermelada. Vamos a prender amigos la vasija donde vamos a preparar nuestra mermelada. Le voy a agregar un cuarto o 59 mililitros de endulzante. Yo compré de esta marca. Ese es el endulzante que estoy utilizando. Lo pulvericé en la licuadora porque no tenían pulverizado en la tienda. Nada más tenían granulado. Entonces yo lo pulvericé. Vamos a agregarle canela y aquí también le quiero agregar fresas. Esta es una taza de fresas bien bien copeteada y son 190 gramos de fresas. Si ustedes van a utilizar una taza así se ve mi taza. No las voy a partir. Así tal cual las voy a poner. Voy a bajar la intensidad del fuego y voy a agregar un cuarto de agua. Y mientras esto se cocina voy a poner un cuarto de taza de agua en este vaso para hidratar la grenetina. Son tres sobrecitos o cada sobrecito contiene una cucharada. Entonces vamos a espolvorearlo en forma de lluvia. Vamos a tapar las fresas para que agarre el sabor de la canela que le echamos y ahorita regresamos. Vamos a apagar el fuego y ya debe de estar la grenetina hidratada. Vean ustedes. Si ustedes tienen micro esto lo pueden poner en su micro. Yo no tengo. Entonces como pues la preparación esta está caliente lo que voy a hacer es lo voy a poner para que se disuelva. Mientras tanto vamos a ir preparando lo que va a ser la parte de la crema en la gelatina. Pero antes de hacer la preparación de la crema voy a agarrar mi molde en que lo voy a preparar. Puse un poquito de aceite en una toallita y embarré en el molde. Nada más para estar seguras de que la gelatina se va a despegar fácilmente. Vamos a reservar esto aquí y vámonos ahora sí con la preparación de la crema. Me gustaría hacer énfasis de que esto sí estoy consciente de que tiene crema y de que tiene crema para batir. No es para todos los días. Como les digo es para ocasiones especiales. No te va a sacar de cetosis pero pues lo dejo a consideración tuya. Y voy a necesitar 8 onzas o una taza de yogurt. Este es yogurt griego. Este es el yogurt que estoy utilizando. Todos los macros amigos los voy a dejar en la cajita de información. Voy a necesitar también una taza de crema agria. Al final de cuentas amigos pues esas fresas con crema. Esta es la crema que yo estoy utilizando. Voy a necesitar una taza y media de leche de almendras. Una taza y media. Vamos a mezclar todo el resto bien. Y vamos a agregar ahora amigos la preparación de las fresas. Lo voy a agregar aquí. Y vamos a moler. Prueben por dulzor. Si esta gelatina fuera nada más para mí. Yo así lo dejaría tal cual. La voy a compartir con mi marido. Entonces le voy a agregar un cuarto de taza más de endulzante. Para muchos de ustedes probablemente no lo necesite. Para otras personas sí. Por eso se la quise agregar al final. Para que se den ustedes una idea de qué tanto sabor o dulzor quieren agregarle a su gelatina. Y ya estoy lista para llevarla a el refri. Y la voy a tener en el refri por unas tres o cuatro horas o hasta que cuaje. Aquí está ya el resultado de la gelatina. Volví a hacer la misma cantidad de fresas para decorarlo. Y vamos a la hora de la verdad. No debo de tener problema para desmoldarlo. Espero. No está muy dulce. A mí me encanta lo dulce. Yo creo que le faltó que estuviera más dulce. Bueno. Sí. ¿Por qué? Para la gente que no le gusta lo dulce está muy bueno. Para mí le falta que esté más dulce. Ok amigos. Le echamos media taza de endulzante. Pruébenlo cuando están haciendo su preparación. Si de algo sirve. Este es uno de mis postres preferidos. ¿De verdad? ¿Sí? Ay bebé. Pues. Yo sí me los comí todos pero. Ajá. Pero querías más dulzor. Ajá. Ok. Que tengan buen día. Bye. Chau. 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 Chau.